Cuando las tecnologías y la formación de los profesionales se alían en el objetivo de dar respuestas inmediatas de apoyo psicosocial, se salvan vidas. Esta alianza es fundamental en el Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de la Violencia de Género. Este servicio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, conocido como Atenpro, se presta por Cruz Roja Española. Cruz Roja Española ha sido pionera en el desarrollo de proyectos basados en las nuevas tecnologías que apoyan la intervención con personas vulnerables. El programa Atenpro comenzó a funcionar en 2004 con el objetivo de dar respuesta inmediata a mujeres maltratadas a través del servicio de teleasistencia. Lo que fue una iniciativa piloto en la teleasistencia móvil, se convirtió en una realidad que en este año por primera vez se prestará por Cruz Roja Española en todo el territorio español. Hasta ahora Cruz Roja Española atendía la mitad del territorio español con cerca de 5.000 usuarias. Paulatinamente, Cruz Roja Española pasará a prestar atención y protección a más de 10.000 mujeres víctimas de la violencia de género. Para ello, Cruz Roja Española ha iniciado un proceso de adaptación al nuevo alcance que va a tener el servicio, informando a todo el ámbito territorial, incorporando y formando a más personal y preparando los terminales para poder ir dando de alta a las nuevas usuarias. Para acogerse a este programa, las mujeres que lo necesiten deberán solicitarlo en los servicios sociales de su localidad y luego Cruz Roja Española se encargará de realizar el alta. Para poder acceder al servicio, la mujer tiene que cumplir una serie de requisitos, como son, en primer lugar, ser víctima de violencia de género, tal y como recoge la ley. En segundo lugar, no convivir con el agresor. Y en tercer lugar, estar participando en los programas de intervención con mujeres víctimas de violencia de género que se estén desarrollando en la localidad donde resida. El servicio tiene como eje del operativo la utilización de tecnologías de telefonía móvil y de telelocalización. A través de la entrega de un terminal móvil, permite el contacto permanente con un centro atendido por personal cualificado. Por su parte, los profesionales del centro realizan llamadas periódicas a las usuarias para realizar un seguimiento de su situación. Además, ante llamadas de emergencia, los profesionales de Cruz Roja gestionarán la petición de ayuda movilizando todos los recursos materiales y humanos necesarios. La llamada de auxilio se puede establecer en todo momento y desde cualquier lugar tan solo pulsando un botón. Además, se incorporan importantes novedades técnicas para una geolocalización más rápida a través de GPS. Mayor duración de las baterías de los móviles o el acceso de personas sordas al servicio. Cruz Roja sabe de la importancia de estas tecnologías para salvar vidas. Para Cruz Roja realmente esto no es un teléfono. Lo que para cualquier ciudadano es un terminal con el que puedes interactuar o ver información o jugar con el teléfono. Para nosotros lo que hacemos es colocarle, vamos a decir, alma al teléfono. Le ponemos nuestro conocimiento y nuestra experiencia para poder convertirlo en algo que ayuda a la gente. Atempro es un servicio con alma para acompañar en el día a día a las víctimas de violencia de género con acciones preventivas y ayuda psicológica en cualquier lugar y en cualquier momento. Además, ofrece una respuesta inmediata ante situaciones de emergencia. Cruz Roja Española, ahora más que nunca cerca de las personas. Cruz Roja Española, ahora más que nunca cerca de las personas.